ACCIONES DE JUEGO Sector derecho y utiliza la pierna izquierda Para tapar ese remate bajo La verdad que lo agarra volviendo sobre sus pasos Y la respuesta es muy buena Por parte de Nico Cambiazo Acá nuevamente Lo encuentra bien parado Y utilizando su rodilla Fíjense que no utiliza sus manos Solamente deja caer su rodilla No está arrodillado Sino que lo encuentra bien parado Y con ese bajar de la rodilla derecha Tapa ese remate sobre el primer palo También la respuesta es muy buena Acá no es bueno el rechazo de Agustín Orión Teniendo en cuenta que queda corto y hacia el medio También hay que tener en cuenta que la pelota era baja Y tenía mucha gente por delante Muchas veces La idea de ese tipo de rechazo Es tirarla hacia el mismo lugar Hacia donde viene y lo más alta posible Para que no se lleve a nadie por delante Acá ponemos la posición y el rechazo En este centro La posición de Nico Cambiazo Está muy sobre el primer palo Cuando el jugador de Boca no tiene chances Para ejecutar un tiro al arco desde ese lugar Estaba con más posibilidades de tirar un centro atrás Que poder rematarla al arco Tal vez Si él hubiese modificado su posición Hubiese estado un poquitito más tirado Hacia el centro del área chica Hubiese tenido mayores posibilidades De poder actuar de manera efectiva En esa jugada Y acá vemos una muy buena intervención De Cristian Álvarez Que cubre la zona mixta Fíjense cómo llega el defensor Hasta ese metro adentro del área chica Y el arquero hace lo suyo Se mantiene en posición Y resuelve ese remate bajo De gran forma ¿Sí? Hay una defensa en conjunto Que acciona en este caso el arquero Y acá vamos a ver Una buena respuesta de Germán Montoya Pero se dio algo particular en esta jugada Tanto en esta como en el gol que recibe Fíjense Germán Montoya acá está muy sobre el primer palo Le trazamos la bisectriz con la línea roja Estaba muy volcado sobre el cuadrante Y en el gol más todavía, creo Y después vamos a ver el gol Que también se dio una situación muy similar Que también, esta es la jugada del gol Y volvimos a hacer el mismo dibujo también Fíjense, muy sobre el primer palo Dejando muy desprotegido el segundo Entonces, en ambos casos Se dio la particularidad Que liberó mucho el segundo palo Cubriendo mucho el primero ¿Qué pasó? ¿Perdés la noción del arco? Y muchas veces en ese retroceso Que está haciendo en este caso Para reubicarse Pierde la posición, la ubicación Antes se marcaban las líneas, ¿te acordás? Se podía marcar Se podía marcar las líneas Entonces vos mirabas la línea Sí, después, ¿te acordás que marcaban con el pie? Sí Vos marcabas con el pie Y te terminaban sacando amarilla Claro No se puede marcar más Este es un recurso bastante particular Que fue efectivo Fíjense cómo utiliza esa pierna Como queriendo hacer un control Sí, en ese remate cercano Y después, en segunda instancia Buscarla hacia adelante Un poco estética Pero efectivo La jugada de la jugada ¿Sí? ¿Y la última del partido la pusiste? La última del partido La que le queda abajo del muslo No, no la puse Pero era también bastante particular Y acá, fíjense Y acá, fíjense Una jugada muy complicada Hacia afuera Por eso Él hizo eso porque imaginó Que no había demasiado riesgo Exactamente Dijo, bueno, de última La tirará él afuera Es una pelota que todavía se puede Pero estaba en una posición incómoda Porque él estaba de espalda Con todo el campo Pero se tomó esa pausa que vos decís Y encontró un compañero Como para jugar No renunció a la idea De seguir manteniendo el balón Y le dio su fruto Terminó en gol Y esta es una jugada muy particular Yo a simple vista Me puse a mirarla Y lo que pasó Marcaron mal No ponen a nadie en el palo Porque están marcando hombres Fíjate que atrás Tienen todas marcas Tienen un hombre poste Y uno que va con la marca Sobre el primer palo Liberando el poste Lo que no tenían en cuenta Es que ejecutaba un zurdo ¿Sí? Y la pelota cerraba ¿Sí? Ese fue el error Y acá Vemos a un Guzmán Que espera su turno Le pusimos en el título ¿Por qué? El jugador viene apareado Con el jugador de Neubel Cuando ve que este Ya no tiene posibilidades Él toma la decisión De ir a enfrentar Ese uno versus uno ¿Sí? Así que Buena la decisión Del arco de Neubel Más allá de que después En el remate cercano Terminando a vuelta Nosotros Nosotros